Y claro, amigos, ya ha pasado dos bloques, o sea que este es el tercero. El número tres, y vamos a hablar de Luismi. ¿A vos te gusta Luismi? ¿Tenés ganas de verlo o no? Bueno, yo tampoco, pero hay gente que no... Gracias a la gente, a la productora detrás de Luis Miguel, obviamente por poner plata en nuestro programa. Claro. Yo les quiero avisar que si a mí me invitan, lo voy a ver a Luis Miguel. Exclusivo. Pero lo que no pagaría es 4.000 pesos para ir a verlo. De ninguna manera. ¿Sabes que mis amigos lo pagaron? ¿Quién? ¿Tres amigos que pagaron 4.000 pesos para ir a la cena exclusiva del show exclusivo? Ah, no. ¿Qué hace así y te tira la transpiración? No, no, no. Yo tengo amigos que han pagado... Bueno, 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 bueno. ¡Opa, opa, opa, opa! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa que aparece así sin bajar las luces, así como que de repente? Porque vi el rojo... Con esa música de fondo. Vi ese rojo loco. Están caltónicos, esto no es rojo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un colombo más que rojo. Es coral. Vos. No existe el coral. ¿Te recuerda que según el barrio es coral, es colorado? Pero yo voy a comprarme un auto, por ejemplo. Le digo, ¿coral? No. Es más creando naranja el coral. Es una mezcla de fucsia y naranja. No es un color real. Venga que usted ve de atrás y yo no puedo. Venga para acá. Venga para acá. Estoy mirando para otro lado. Estoy toda tapadita. Aparte, se manda en la parte. Mirá. Me tapa todo ahí. Ufa, la luna. No se ve nada. Escuche. ¿Me va a invitar a la cena de los 4.000 pesos de Luis Luis? Bueno, ahí a donde quiera. ¿Sabe que una prima de una conocida fue a esas cenas? Pero en Las Vegas, de Luis Miguel. ¿De Luis Miguel también? Sí. ¿Y? Eran 50, 60. Sí. Y ni bien terminó de cantar, se le subió al escenario y le dio un pico, digamos, a la prepo. ¡Qué asco! ¿Y qué pasó? ¿Le echaron? Y le echaron. Vio una canción, pagó creo que mil dólares, supongo, porque fue en Las Vegas. Y le echaron a los dos minutos y se fue llorando. Porque la sacó a la soledad y tenía 14 años. ¿14 años? O sea, ya era gay Luis Miguel, digamos. Ya no le gustó. No, no, siempre fue desde que nació. Pero aquí la sacó y no le devolvió la plata. No, la sacaron porque entró a la escena y eran 50 locos. Claro, tuvo una conducta inapropiada. Está bien, o sea. ¿Usted le da a Elvin Miguel? No. Sí. No, ok. No, 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 no le doy ni siquiera la posibilidad de ir a comprar un disco. ¿Usted le da? O sea, todo bien igual. Sí. Sí, claro. ¿Sí? Y si es en Las Vegas, dos veces. Igual, yo digo algo, yo lo respeto mucho como cantante, pero no me guste el estilo de música que hace. Nada más. Aparte se le fue el color a ese foco. En la playa de un amor de repente. ¿Cuál es la obra, Pocho, la Pantera, un show privado, por ejemplo? 20, 30 pesos. Ah, cubierto es prácticamente. Igual, Pocho es un copado. Es un copado, debe ser muy divertido. Ojo que Pocho en un momento levantaba como loco. Aparte se manda unos cuantos shows. Escucho, hay gente en la nube que hizo. Entró el Tano que está en una nube cercana y habla con Javier. ¿Qué pasa si es el Tano Club? Ah, mire. Están en un club. Está bien, sí, 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 el Tano Club. Se ríen. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? No pasan bien. No pasan bien. ¿Puedo mostrar para allá? Ayer bailamos un lento con el Tano. Ah, hoy puedo mostrar para allá. Ahí está. Sí, muestralo. Ahí está. Mostrar al Tano que es el último programa. ¿Qué se siente estar...? Esperá que estamos atrás en la nube. Ah, está, graba. Es el último programa de Tano. Saludé. Sí, ¿qué se siente estar en la nube con el Supremo? Chao, chao. Es una experiencia única. No voy a poder ir a... No, que no. Primero Tamara. Después tiene que venir Rush. Después Tamara Rush. Sí. Y ella otra vez. Dale. Escuche, el lunes, ¿usted vendió? ¿Quién viene el lunes? No. ¿Quién viene el lunes? 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 ¡Spiderman! ¡Ah! ¿Sabe lo que va? Pero viaja el sábado sale. Pero mi pregunta es la siguiente. Porque vamos a recordar a la gente que hace algunos días atrás nosotros dimos una noticia donde había un Spiderman que estaba filmando como una pseudo película, pero de graciosa. Entonces iba uno en el surte, estaba Spiderman subido. Sí. Iba un volcón. Exacto. Ahora, mi pregunta es el lunes. ¿Nosotros vamos a tener a este muchacho que tuvo la noticia? No. ¿Vamos a tener al posta que hizo la película? ¿O vamos a tener al posta? O sea, al posta, 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 posta. Mire, para traer al alquimita están los programas berretas, digamos. Ajá. Nosotros tenemos al posta Lina. Hay que tener en cuenta que tampoco... ¿Cuánto salió la última película? ¿Posta...? ¿Qué tiene que ver con...? No. No. ¿Cuánto salió la última película? La grabaron hace 8 o 9 meses. Sí, sí. Se estrenó hace poquito. Sí. Bueno. Viene tras 8 meses de película, ¿no? Claro. Descanso prolongado. ¿Viene con la novia? ¿La chica araña? No, creo que... A mí lo que me interesaría preguntar es... Voy a ver si la llamo yo. ¿Qué hace entre película y película? Sí. Usted tiene que informarse bien y saber que... de su vida, porque lo va a tener ahí, no cualquiera lo tiene. Baje eso. Es un idiota. Bueno, hasta luego. Lo dejo. Chau. Hasta luego. Chau. Bueno. Bueno. Vamos a tener el día lunes a Spiderman, el posta a posta. Qué bueno. Nada de imitaciones. Claro, tal cual. Nada de nada. Bueno, muy bien. Está bien. Pero tengo entendido que tenés algo para contarnos con respecto al vino. Sí. ¿Es al Malbec? ¿Con respecto al Malbec? ¿Al Bonarda? ¿A cuál? Realmente no sé cuál. ¿Qué tipo de vino? Ah, bueno. Pero que está bueno, está bueno. Está bueno, da ganas. La historia es la siguiente. Vio que nosotros tenemos el Spa Belleces Argentina. Sí. Bueno, pero en este caso es un spa de Corea. Sí. Que lo que hicieron fue una pileta de vino. ¡Ay, niños! ¡Ay, niños! ¡Ay, niños! ¡Ay, niños! ¡Ay, chicos! ¿Pero qué? ¿Sacan del agua? ¡Sacan de ahí! ¡No se se hace pipí! ¡No! ¡Qué asco! Bueno, lo que se dice es que según los reportes... ¡Eh! ¡Miren, miren! De la botella... ¡Esto es verdad! ¡No, chicos! ¡Por el amor de Dios! ¡Es un niño! ¡Pero con solo oleros se emborracha! ¡Puede aliviar la fatiga! ¡Tiene una acción hidratante y anti-envejecimiento! Con razón hay que tomar vino, muchachos, claramente. Sí, viste que Corbillón decía que una vez por día. Además, el lugar está adornado con botellas gigantes, como podemos ver en las imágenes, que sirven como bombas de agua potable para la pileta. Para mí que es agua teñida, chicos. Les están mintiendo. Claro. O sea, primero y principal, por lo que veo, ahí hay un humito. Sí. Que seguramente será una pileta aclimatizada, quizás. Claro, puede ser. Por otra parte, me imagino, si van y hacen pis... No, y después lo agarran. No se puede tomar. Por eso está calentita también. ¿Se metería usted en la pileta de vino? No, depende. Si me meto yo sola y no se mete nadie más, sí. No, no. Porque dicen que hace bien. Es verdad, yo lo había escuchado. ¿Qué cosa? De la terapia del vino. Que hace bien a la piel. Hay varias terapias que dicen que hacen bien a la piel. De las mujeres, ¿no? Claramente. Claro, sí, por supuesto. El vino es una, las otras. ¿Cuáles son las otras? No, no. No se puede. No, no, porque ya me van a echar con todas las pavadas que hice en el día de hoy. Estoy un poco con los patos. Está bien. Pero a ver, yo digo, los niños esos ahí, ¿no se emborrachan solo con el olor? Todos en realidad están todos. Con el olor uno no se emborracha. Que no, que no. Se te sube hacia el cerebro. No, no, pero eso es otra cosa. ¿Cómo que no? No. Con el olor no te emborrachas. Eso es otra cosa. No, no tiene nada que ver el olor, ¿o no? A mí me parece que sí. Es el alcohol en sangre. Y bueno, pero... Ella estuvo oliendo vino. A ver, voy a hablar, venga acá. Venga, suba. Vamos, rapidito. No, no está, se fue. ¿Qué no está? ¿Cómo que no está? Es una spa de vino. Está ahí. ¿Qué pasó? Claro que estoy. Usted, ¿se metería? Estaba con la calza de esa roca. Está puro. ¿Se metería usted en la pileta de vino? Sí, lo que pensaba es, ¿cuánto vale llenarla la pileta? No, porque es vino de la casa. Sí, pero igual, ¿cuánto vino? Pero ¿cuántos chinitos tuvieron que pisar uva para llenar? Y capaz que lo pisaron los mismos chinos. Pero hay un montón igual. Vio que los chinos hacen todo y no. No, por eso, pero no digo, hay un montón. Si utilizaron mil para un dominó, ¿por qué no van a utilizar otros mil para pisar uva? Claro, verdad. Imagínese si se mete, por ejemplo, el hombre araña, Batman, súbela, todos a la pileta. ¿Sabe lo que sería el vino ese? ¿Cómo está por el tema de los superhéroes, eh, últimamente? Sí, 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 sobre todo los últimos elementos. Como salada estaría. Oh, la pucha, ¿no? ¿Se imagina? Hay que tener huevos, ¿no? Sí, sí. Hay que tener cojones. ¿Usted se mete a la pileta? ¿Usted se mete con los superhéroes? ¿Cómo? ¿Le mete con los superhéroes, con Batman, súbela, con todos esos? Veo. Escúchame. ¿Usted, si hacen la pileta acá? Porque Javier ya la quiere hacer, usted sabe, ¿no? Javier, sí. Por lo menos una pelopincho. Está pegándose la cabeza porque no se le ocurrió a él. Lo que digo es... ¿Usted se mete con él en la pileta? ¿O súbela, todos? Sí, yo me meto. Ok. Yo me meto, ¿sabe por qué, no? Porque hago... Claro. Ya después no me acuerdo para nada. Lo que pasó, me pasó. Agarrajo en pajita, sí. Mientras que usted o alguno de todos los que nombró la llene, no hay problema. Ok. Claro. Nos ponemos entonces con eso. ¿Tiene cojones usted? No. 15 calinas. No, 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 no. Lejísimo. Hasta luego. Chao. Bueno. Porque aparte, ¿cuántas botellas necesitas? Y... Unas cuantas miles. Es vino de la casa. Es barato. Estaba medio... Se lo veía medio clarito igual. Pedía aguado. Estaba relajado. Las bombas de agua potables, las botellas grandes de vino que había. Ah, claro. Bueno, amigos, vamos a ir a la pausa. En el próximo bloque tenemos música en vivo para terminar este día viernes. Para terminar ya el mes de agosto, darle la bienvenida a septiembre, mes de la primavera. Pausa y ya volvemos con más Implicados en la tarde de este día viernes.